Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos de Zenith Supremo. El juego de cartas de Pokémon coleccionables llega en formato chino a toda la ciudad, a toda la Argentina y a todo el país y la región. Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a ver si nos salen ya las cartas de la última región, de Púrpura y Violeta, de Violeta y Escarlata, de Escarlata y Rojiza, claro que sí. Vamos a ver si nos salen algunas de estas cartas que aparecen en estos sobrecitos, en sus diferentes versiones. Ustedes saben que en cada una de las colecciones chinescas vienen a estar unas 30, unas 60 cartas dentro de cada grupito y entre esas hay varias que son doradas. Hay varias que son especiales o incluso vienen con las energías normales o las energías que te pueden dar las pepas de la delicia de la nona. Claro que sí, nuestro auspiciente de este video, pepas de la nona, no son tan viejas como la vieja pero son deliciosas. Ahora, hablando de cosas viejas, los Pokémon de las últimas generaciones como Spirit Gatito o Fuecoco pueden salir en estos sobres. Vamos a tener que esperar un poquito más para que nuestros amigos chinescos hagan mazos y copias más geniales. Y si ustedes nos están preguntando de cómo pueden conseguirlo, tienen que ir y llamar a sus distribuidores de cartas favoritos. Claro que sí, vamos a empezar por este. Chicos, cada uno de estos sobres al costo al día de hoy en kioscos normales pueden estar 200 pesos, tranquilamente. 200 o 300 pesos. Así que no te dejes estafar. No dejes que te lo vendan a 500 o que te vendan cada carta suelta a más de 300 pesos porque es una locura. Vamos a ver qué cartas entonces te pueden salir en esta nueva colección de Zenith Supremo bien chinesco en la Argentina. El primer sobre tiene que ser el de la buena suerte. Tiene que ser el que tenga la mejor carta de este unboxing. Vamos a ver que vienen 10 cartas. No vaya a ser como esa vez que abrimos un sobre y venía solamente 9 y no estaban las doradas. Empezamos con Chessnaut B con 230 puntos de vida tipo hoja con la habilidad línea de espinas y el ataque gol. Causa un gol de 130 de daño. Seguido de una carta de la muchachiña, de la jovencilla con kimono. Claro que sí, es una carta partidaria muy copada y la vemos acá en full art. Vamos a ver que viene en estos sobrecitos ya como que hicieron ya su propia estructura al igual que los sobres originales. Viene acá un par de cartas así partidarias de entrenador y viene una energía y el resto de los Pokémon raros. Después tenemos por ejemplo un Bulpix de Alola Biastro con 240 puntos de vida tipo agua con el ataque espejismo nevado que causa 160 daños o el Biastro Power, astro nieve plateada que causa bastante daño. Seguido de un pequeño Emolga eléctrico de 70 puntos de vida con el ataque hallazgo afortunado e impacto estático que causa 40 de daños nomás. ¿Emolga tiene evolución? Me parece que no. Vamos por el siguiente que es una taratatatata. La vemos acá. Una nueva carta Biastro con el ataque hambre súbita con 90 puntos de daños, 260 puntos de vida. Y Rondo Astro como su habilidad especial del mobile. Después tenemos un Kleydol de 110 puntos de vida tipo lucha, es tipo tierra mejor dicho, habilidad carga misteriosa y ataque giratorio de 70 de daño. Vamos por el siguiente, a ver si no está tan pegado. Y nos encontramos con un Corby Knight V-Max que tiene 3000 puntos de vida. Recuerden que algo pasó en los últimos sobrecitos de Pokémon que le pusieron un montón de vidas a tus Pokémon favoritos. Es una carta de metal con la habilidad, la habilidad de cuerpo, cuerpo robusto, no, no lo puedo ver bien. Cuerpo plateado. Después nos salió una energía normal eléctrica. Claro que sí, amigos chinescos. A ver, después tenemos la Toxicrot con 120 puntos, ahí bien tóxica. Tóxica como exa a las 3 de la mañana con el ataque salto gancho. Después tenemos a Drapion V-Star con 760 de vida, oscuridad y la habilidad Hazard Star. Muy copado. Y uno de sus ataques causa 250 de daño. Epa con eso, epa con eso. Primer sobre ya tuvo algunas cartas muy copadas como en la jovencilla con Kimono y varios V-Star. Vamos por el segundo, a ver si sale un Gardewa, a ver si sale algo re loco e inesperado. Porque las cartas doradas de estas colecciones, uh, ahí ya vimos un Growlithe. Las cartas doradas de estas colecciones suelen tener Pokémon de colecciones anteriores. Así que vamos a contar. 10 cartas. Empezamos con un Growlithe de 90 puntos de vida tipo fuego, con el ataque Llama de 10 de daño y Apisonar de 20. Vamos por el Wulpix de Alola V, de 190 de vida y tipo agua, que es justamente la que necesitábamos para nuestro V-Max que salió en el sobre anterior. ¡Claro que sí! ¿Cuáles son las cartas más raras de esta colección? Vamos por el siguiente que es un Rotom. Un Rotom común de 80 puntos de vida, eléctrico. Y tiene el ataque Rayo March, que causa 80 de daño. Rotom se mete en todos los electrodomésticos. Vamos por el siguiente que es un Mobile V, que es justamente el que necesitamos para la versión V-Max. Tiene 200 puntos de vida tipo psíquico y el ataque dar un mordisco. Vamos por el siguiente que es un pequeño Balto y con 50 puntitos de vida también, tipo lucha. Con el ataque encontrar un amigo y bofetón. Es la pre-evolución de Claydol. ¡Claro que sí! Vamos por el siguiente. ¡Uy! No quiere salir. Y tenemos justamente el Corwin IP, que es el que necesitábamos para el que vivimos. Entonces, todas estas cartas de este sobre son las que necesitamos para el sobre anterior. 210 puntitos de vida, metálico. Con el ataque Vendaval de los cielos. Muy copado. A ver, vamos por el siguiente. Encima del arte está genial. ¡Una energía de fuego! ¡Una energía de fuego! Bueno, vamos a ver si nos sale una metalizada después. Tenemos un Jungtang V con 210 puntitos de vida, oscuridad. Con el Mega Hoppo. Mega Hoppo encima y el ataque Persecución explosiva. ¡Es una buena carta! ¡Es una buena carta! La verdad que sí. Es como un Garfil apestoso. Después nos encontramos con un Dragonair de 100 puntos de vida, tipo dragón. Me encanta Dragonair. Me encanta la familia de Dragonite. Esto significa que en esta colección chinesca estarán los demás. Estará Dragonite. Tiene el ataque Surf y Constricción. Que necesita haber. Surf, energías de agua y eléctrica. Y hablando de agua, tenemos esta agua metalizada. Sí. Que está bueno. Está bueno para meter en la colección. Entonces, nos vinieron dos energías. Dos energías. Las cartas que necesitábamos del sobre anterior. Para poder evolucionarlos. Y ahora vamos por el último. Y mientras tanto, comete unas Mega Pepas. Y hace frío. Comete un Mega Matecito caliente. Para poder afrontar esta temporada cuando ya empieza el invierno. Vamos a abrir el último sobrecito. Nanananana. Y sí, chicos. Así de rápido llegaron unas. Recuerden que podés jugar online. Podés jugar online en Pokemon.com. Podés descargar para la computadora varios juegos. Varios juegos de Pokemon. Así que, métele bien al vicio. Y te contábamos que. Estas colecciones. Estas últimas colecciones de sobrecitos chinos. Salieron muy rápido. Y entraron al país de la misma forma. Así que, no lo desaprovechen. Busquen siempre el mejor precio. Y acá nos encontramos con un Unobi. Bastante copado. Claro que sí. Un Unobi tiene el ataque de símbolo. Símbolo. Bueno. Un símbolo raro. Después tenemos D.D.N. Con 60 puntos de vida también. Otro psíquico. Muy copado. La rata eléctrica. Que se vuelve psíquico acá. Pero mira. Con D de cortocircuito. Necesita una energía eléctrica. Después viene un Blaziken VMAX. Con 3200 puntos de vida. Tipo fuego. Con el ataque de... Es una locura. Es una locura. Ya saben que. Les suben a propósito. El poder de ataque. Para que no sea una copia exacta. De las cartas originales. Este es un truquillo chino. Que todos tenemos que saber. Pero tenemos que ir y buscar. En la Wikipedia. Cuál es su verdadero punto de ataque. Para poder jugarlo con los amigos. Para no estar pisoteándolos. Con 3000 puntos de vida. Esto nos recuerda una vez. En una hack rom. Que tuvimos del juego de Pokémon Red. Que venía un Taurus. De 9000 puntos de vida. Imaginate. Tuvimos que vencerlo. Una y otra. Y otra vez. Porque ese Taurus no nos atacaba. Pero era imposible de pasar. A ver. Encima estaba la entrenadora Mai. Ahí en las patas. Está agarrada en las patas. Porque se hizo gigante su Blaziken. Con el ataque Maxillamas. Y embrague. Por entrenadora Mai. Una de las mejores personajes. Secundarios de Pokémon. Después vamos con Tisonio y Dargo. Que están tirando Mega Hop. Ahí los gemelos. Que bueno. Está bueno. Está bueno el arte completo. Está bueno el arte completo. De estas cartas partidarias. Vamos por el siguiente. Y. Que tenemos. Tenemos un Golbat. Acá con 70 puntitos. Con el ataque Mordisco. Chiquitito. Sabemos que después tiene que salir su carta de evolución. En esta colección chinesca. Después nos encontramos con un Clan. Con 90 puntos de vida. Metálico. Claro que sí. Con el ataque Rueda Doble. Que causa más de 80 de daño. Epa con eso. Clean Clan es una carta bastante útil. Pero en sobres anteriores. Ya vimos a Magneton también. Y nos encontramos la mejor. Esta es la mejor de este sobre. Claro que sí. El Jojo Pi. Con 230 puntos de vida. Mirá lo que es ese arte. Mirá que hermosa es. Y su habilidad llama resucitante. Además de que tiene el poder Artor Arcoiris. 230 puntos de vida. Tipo normal. Vamos a ver. ¿Saldrá su versión mejorada? ¿Saldrá su evolución? Después nos encontramos con un Naitals. Con 110 puntitos de vida. Tipo fuego. Con el ataque Mirada Hipnótica. Y Aliento Igneo. Estaba jugando algunas partidas de Pokémon antiguas. Y vemos que siempre Naitals absorbe fuego a veces. Tiene esa habilidad. Es tremendísima. Pero la última carta es un pequeño Torracat. El gato de fuego. Futbolero. Con 80 puntos de vida. Con garras firmes. Y combustión. Tiene dos ataques copados. Uno de 70 y otro de 40. La última carta que nos encontramos. Es un Hisuyan Deciduai. De Vistar. Con 790 puntos. Bien dorada. Con el ataque Star of Fortune. Nos salió varios de estos Deciduai. En los sobres anteriores. Pero ahora tenemos una dorada. En este último sobre de esta colección. Que tiene a Jojo. Tiene a Jojo. Y tiene un Nose. ¿Qué más cartas nos faltan por completar esta colección? Vamos a estar viéndolos en los próximos videos. Vamos a estar buscando más sobrecitos. Y siempre y cuando. Siempre y cuando estés dejándonos un like. Un comentario. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¿Y cuáles cartas ya conseguiste? De estas versiones chilescas o originales. Somos R-Zine. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Estando acá para enfriar tu té. Para pasar el rato. Para informarte. Y para irnos al vicio. Siempre. Así que. No olvides jugar Pokémon. Hoy. Mañana. Y siempre. ¡Suscríbete al canal!